A La Rioja, en Chilecito, Ichura, voy a correr 35 kilómetros de trail. Realmente contento por la oportunidad y bueno, por estar representando al Carmen, ¿verdad? ¿Dentro de qué categoría va a estar? La categoría de 30 a 40 años, pero bueno, también hay una clasificación, sería esa, sería la de 30 a 40 años, sería de por categoría. Y después va a ir la general, que se la puede ganar, bienvenido sea, pero bueno, vamos a dejar todo allá en el recorrido, que son 35 kilómetros. Realmente un circuito duro y también a la vez rápido, ¿no? Y bueno, mucha técnica y también concentrado, ya metido ya desde lleno en la carrera. ¿Primera vez que corres en ese lugar o conoces el circuito por lo que te hablaron o por internet? Por internet vi la alternativa que tiene lugar y ya participé en otras ocasiones en La Rioja. En La Rioja estuve corriendo 12 kilómetros en Sanyogasta, después también estuve en Famatina y en Chilecito también estuve corriendo trails. Bueno, ¿y el último trail que corriste, dónde fue? El último trail que hice fue aquí en Uquía, realmente contento también. Es la primera vez que corro en el norte, un circuito muy, muy duro. Por una parte me perdí, pero realmente pude hacer podio en categoría, que salí segundo. Y quinto también salí en la general, realmente contento, digamos, porque había un buen nivel deportivo en ese trail, digamos. Bueno, contanos, Reinaldo, ¿cuándo viajás a La Rioja exactamente? Hoy a la noche estoy tomando el bus a La Rioja y bueno, agradecer también a Daniel Villafaña que me está ayudando con el tema del pasaje. Realmente al contador un abrazo grande desde allá y siempre él me decía que le diga cuando tenía que participar. Y bueno, en este caso me está ayudando a él. Muchísimas gracias, Daniel, por el apoyo. Bueno, Reinaldo, para ir terminando, bueno, ¿allá vas a alojarte? ¿Ya tenés el lugar destinado? Eh, todavía no, pero seguramente en Chilecito va a ser el que me está alojando. Voy a ir a un paraje de ahí, pero no, exactamente no busqué nada, pero sí, me voy a estar, gracias yo tengo para alojarme ahí. Y bueno, agradecer a todos mis sponsors, ahí está la bandera. Gracias a todos, a todos los que me apoyan desde el comienzo, digamos, no voy a dar nombre, capaz que me olvide porque son varios.